Sí, bueno, a través de la Cámara de Comercio hemos conseguido prorrogar y le pedimos a todos los comerciantes que se acerquen a la oficina de la Cámara de Comercio, en el shopping Florida, zona alta, con la fotocopia de RU, de la boleta de SAP y la boleta de la Andes. Y se llevará a cabo la reposición a aquellos que están cortados y, bueno, se prorrogó el corte y el retiro del tablero de Andes. Bueno, por el momento hemos conseguido una prórroga, ¿no es cierto?, para que los comerciantes puedan continuar trabajando a través de un pedido, ¿no es cierto? Y, bueno, vamos a ver más adelante, a ver si conseguimos subsidiar algo de cada monto atrasado, ¿no? Por ahora una prórroga. Aún no, el pedido está, pero aún todavía no. Lo que hemos podido conseguir ahora es esto. O sea, que vayan a su boleta a aquellas personas que tienen cortada la luz y el agua. Sí, sí, hay otros pedidos, aparte del subsidio exactamente, que esa mesa ya se realizó el año pasado, ¿viste?, porque venimos luchando ya del año pasado sobre ese tema. Y ahora se consiguió parte del subsidio que todavía, bueno, ellos, vamos a decir, el gobierno volvió a reglamentar y, bueno, estamos ahí en esa lucha de que se apruebe lo que nosotros pedimos o lo que el abogado del Tesoro presentó. Estamos en eso. Pero sí, algo de que se va a conseguir, se va a conseguir seguro. No sé si la totalidad del pedido o parte del pedido. Bueno, los pedidos se hicieron todos al ministro en la función. Y el que reglamenta, en realidad, vamos a decir, el Estado, ¿no es cierto? Como que el gobierno tiene un cierto monto X para subsidio, entonces ellos tienen que regular de no pasarse ese monto. Porque obviamente que hubo otros gastos, ¿no es cierto?, como es el PTO y esos gastos que ya se hicieron, ¿viste? Inclusive en la última cuota del PTO también el gobierno está queriendo no pagar, ¿viste? Entonces, bueno, es una lucha, pero hay que lucharla. Yo con la Cámara están muy contentos todos los comerciantes porque nos para la lucha, ¿viste? Pero independientemente de eso, el Estado es el que resuelve a lo último los montos que ellos pueden pagar o no hoy. Entonces, estamos luchando todos juntos. Estamos todos unidos en este momento y bueno, ojalá podamos conseguir nuestro pedido y bueno, en caso contrario vamos a tener que aceptar lo que el Estado nos propone. Y no, de momento no, de momento estamos esperando una respuesta. En caso de que no tengamos una respuesta positiva o no estemos de acuerdo, ahí sí vamos a hacer fuerzas, manifestaciones como hemos hecho antes. Pero de momento estamos esperando resultados. Eran tres cuotas de 3 millones, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunas otras celebraciones, pero habían varios pedidos. Pero específicamente sobre ese tema eran tres cuotas de 3 millones. Estamos en lucha y vamos a ver las resoluciones que toman. ¿De cuántos, por ejemplo, ahora sería este pedido, ya que no se dio esta suma que estás mencionando? Y bien, exactamente la suma no te puedo decir porque estamos luchando por nuestro primer pedido en principio. Y después veremos a ver qué sale de esto. Por eso te digo, lo que te puedo decir, lo que pedimos, lo que nos van a dar, no te puedo decir todavía aún. Ya, totalmente. ¿Cuándo se iniciarían estas conversaciones? ¿Esperaría primero el veto o la promocación del presidente? No, la conversación comenzó el año pasado y tuvimos varias reuniones, tuvimos mesa de trabajo, la presidenta viajó a Asunción en tres oportunidades más o menos. No, la lucha continúa. Por eso te digo, todavía no te puedo dar una respuesta exacta hasta que se tome la resolución del Estado. Está en manos de ellos y bueno, queremos que cumplan con nuestro pedido. Exactamente, esa es la idea.